muy buena gente el nuevo vídeo de fútbol luego de una ausencia de contra prolongada vamos a hablar sobre formaciones así es formaciones en fútbol o más específicamente la mejor formación defensiva en fútbol 2024 y fútbol 2025 la mejor formación defensiva para que no sufras si es no sufres en los partidos y no sea de oleado a 10-3 siniestra entonces vamos al bardo y vamos con estrategia para empezar anteriormente en el pez había algunas opciones dentro de las tácticas que te indicaban dónde podía sacar atacar por el centro por las bandas esta información que tengo brindar es para play xbox ese sting no no aplica para mobile porque mobile es otro mundo diferente pueden aplicar pero tienes que usar la información de acuerdo a lo que voy a decir siempre y cuando se puede aplicar en mobile yo no juego mobile pero entiendo que no es tan este no se puede mover mucho los jugadores como en pc o en play hoy o en xbox entonces como sabes cuando un jugador ataca por el centro cuando tienen los jugadores muy pegados para en este sentido en este sentido tú tienes que ver el campo como si fueran cinco líneas ok hasta puede ser más no pero tiene que ver el campo como si fueran cinco líneas entonces si los jugadores están en esta posición los delanteros por ejemplo están atacando por el centro en este caso tiene unos delanteros tres delanteros por el centro lo mínimo que tú debes tener para defender a tres delanteros por el centro es tener tres defensas o dos centrales no muy agresivos y un mcd adelante medio escudo medio escudo importante porque el medio escudo normalmente se repliega siendo un central más entonces ya estarías tres contra tres contra una táctica por el centro también contra tácticas que de ataque en contra delanteros que van por el centro puedes ponerle muchos mediocampistas por ejemplo a los dos centrales nuestro mcd puede ponerle dos mediocampistas más acá para que defensivamente puedas contrarrestar entonces ya esos tres delanteros va a ser muy difícil que reciban la pelota porque tienen cinco jugadores a los que pasar no ahora también depende del estilo de juego por ejemplo si son jugadores muy este que tienen a abrirse las bandas ya se hace un poco más complicado no pero para eso tienes tus laterales entonces para defender por el centro cuando veas que el rival tiene muchos jugadores por el medio dos centrales o tres centrales o dos centrales y un medio escudo medio escudo como paviño vamos a estar en el estilo juego cuando debemos defender por el centro que por el centro bueno pero nada listo rodri ambrosini si no la leyenda este bruno guimaraes algunos raíz busquets etcétera etcétera rodri no casemiro entonces ese tipo de jugadores ayudan mucho a defender por el centro entonces ten en cuenta ese punto que en el encuentro ese punto para que puedas defender tácticas por el centro y ahora entonces dos centrales un mcd medio escudo o poblar el medio campo no por ejemplo una buena táctica para defender por defender por el centro la 4213 bueno la 4213 claro tiene que pasar cuatro jugadores un lateral podría exponer defensivo y el otro suelto para que proyecte el ataque otro el rombo el rombo el rombo el rombo el rombo porque tiene dos defensas un medio escudo porque recuerde cuando tres contra tres delanteros siempre medio escudo para que haga la equipar y numéricamente no tres contra tres y dos mc muy pegaditos al centro para que puedan interceptar los palones que dejen que vayan dar directo a los delanteros estos ahora esto es para defender la mejor formación para defender por el centro es son esas dos o esas dos este variantes tácticas ahora como defender por las bandas pasa cuando el rival juega esas tácticas con extremos juego juega así este es un poco más peligrosa pero quedémonos con la con una de las más versátiles 433 en este caso usted está atacando con extremos y ya no está atacando por el centro está atacando por las bandas ok y si estos delanteros son extremos prolíficos extremos prolíficos son jugores pues que funcionan igual que un cazagoles que se desmarcan para adelante entonces la mejor táctica o mejor formación defensiva siempre va a ser la que te de superioridad numérica al momento de defender entonces estoy explicando que cuando atacan por el centro pongas cuando si te atacan por el centro con tres delanteros pongas tres defensas o pongas dos defensas y un medio escudo de mcd o pobles el medio campo pero por el centro a poblar el medio campo por el centro pero si atacan por la banda con extremos la mejor táctica es esta esta porque porque tiene delante tiene laterales que marcan al extremo rival y encima tiene el carrilero que va a ir retrocediendo hasta hacerle el 2 contra 1 al extremo rival el tema es que por ejemplo la 442 es un poquito no de mucha paciencia y ir armando poco a poco no pero podrías darle una variante que es la el rombo pero con carrileros entonces esa forma anula sus extremos los extremos los extremos y tú tienes 32 delanteros y tal vez un mejor jugador de huecos que pueden hacer mucho daño por el centro o también este un creador de jugadas y esperar que estos extremos luego de haber estos carriles luego de haber recuperado la pelota se proyecten y ataque entonces la mejor formación defensiva para ir fútbol repito es la que permite defender tener superioridad numérica en la zona de juego donde planea atacar al rival si el rival tú lo ves que planea atacar por el centro como cual como 4 1 2 3 por ejemplo en tres delanteros a veces tienen un m1 y no me sé si en tres delanteros tienes que jugar con tres centrales jugar con dos centrales o un ms de escudo poblar el mero campo de esa forma taponea pues el centro pero si el rival juega con extremos tú lo que tienes que hacer es jugar con obviamente laterales y carrileros esto está aquí gente bueno mejores alineaciones defensivas las 5 este a mí me gusta por así una con defensa de 5 tener este 12 ms de demasiado yo buscaría un ms de organizador para que tenga que tenga buen pase para que los pases largas con una defensa de 5 la mejor forma una de las mejores formaciones defensivas no tienes que buscar obviamente anular por el centro el rival tienes cuatro por el centro y tener laterales ofensivos y muy veloz para que se repliegan rápido en defensa muy veloz davis el del bayern el de hernández de milán por eso así de ese corte muy veloz en números la traje muy veloz entonces una formación buena con defensa de 5 podría ser un ms de un m o y tres y un delantero con extremos el tema con esta formación es que a veces el medio campo queda pues vulnerable no el tema es que también hay mucha gente juega mucho el triangulazo así que a veces el medio campo ni se siente es una buena formación para trianguleros porque con esos tres contrarrestas los triangulazos y luego te proyectas por las bandas el m o recomiendo en estos casos ser jugador de huecos otra buena formación mejor formación defensiva puede ser esta sobre todo con contraataque largo si eres contraataque rápido yo lo uso así 12 m o por de huecos de preferencia para impedir que juegue largo el rival no para impedir que jugar largo porque le está poniendo cuatro líneas de ataque cuatro líneas de ataque le está poniendo de esa forma muchas veces con el rival lo le quito la pelota en su área porque no puede salir porque tengo cinco jugadores encima de ellos entiende y normalmente los centrales son de muy poco pase muy poca reacción este ofensiva para dar el pase o salir despejando en ocasiones no se vuelven torpes entonces a veces con contraataque largo funcionan este tipo de ataques un 4 1 4 1 4 1 pero la formación en sí de 4 5 1 es esta no de esta forma anulas los los extremos porque tiene que evadir al lateral rival y si se demora en regatear al lateral rival ya el carrero le está llegando encima entonces son dos contra uno imposible no para un extremo en la mayoría de casos y tienes también 12 mcd y va a ser muy difícil entrar por el centro también es una buena táctica defensiva pero el momento el tema es que al momento atacar tiene que ser muy paciente porque porque recuerda que si tus defensas se han replegado tienes que ir armando poco a poco la jugada hasta que esto se proyecte esto se proyecten y este también se proyecte no en tema de 4 1 de 4 5 1 recomiendo tener un mcd omnipresente como 8 ameni u otro que consigan no que sea omnipresente pero que sea un mcd para que también se proyecte el ataque al momento atacar jugador de huecos pasa goles tal vez un carrilero creador de jugadas para dar los triangulazos y el otro extremo un extremo prolífico pero ambos deben ser muy veloces y esas dos formaciones una de las mejores formaciones para mi gente nos vemos pero les haya servido el vídeo y no se olviden dejar su terrible nike su terrible like para seguir subiendo vídeo de fútbol hasta la siguiente gente cualquier duda dejar en comentarios para yo poder absorberla de manera rápida